Hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que vamos a comenzar el tema de edición de vídeo y para ello vamos a utilizar un editor de vídeo que se llama caden en live caden lead es un editor de vídeo que es multiplataforma es decir está disponible para windows para para lignos y para mac y es un editor que está bastante bien y además es software libre vale con lo cual os lo podéis descargar tranquilamente para poder descargarlo y tenerlo en vuestro ordenador tendréis que ir a la página de caden lead que la tenemos aquí vale caden lead.org si le damos a descargar vemos que tenemos la versión para descargar de para linux que es una app imágue esta imagen de aplicación es un archivo que nosotros nos descargamos y directamente desde ese archivo se puede ejecutar el programa sin necesidad de instalar nada lo mismo ocurre con windows aquí sí que tenemos una versión para instalar y una standalone que es un como una versión portable es decir es una versión que no es necesario instalarla nosotros la descargamos y directamente la podemos ejecutar fijaos aquí nos dice la versión independiente de windows haga doble clic en el archivo ejecutable auto extraíble nos dice no es un instalador no necesita derecho de administrador para extraer vale porque aunque ponga punto exces y nosotros le pinchamos lo que se lo que tiene dentro es el programa pero no lo va a instalar sino simplemente lo va a descomprimir luego entramos en la carpeta que haya creado una vez que hemos pinchado y hecho doble clic y tenemos que entrar en la carpeta bin vale y dentro de bin hay un cadenlib.exe que es el que nos va a permitir ejecutar el programa si tenemos linux y nos bajamos la app imágue pues lo que tenemos que hacer es ir vamos donde tengamos la aplicación y tenemos que coger la aplicación que nos hemos bajado y darle a propiedades para activar el permiso el permiso de ejecución vale porque si no activamos este permiso no va a funcionar el programa y simplemente haciendo doble clic se abriría el programa entonces vamos a ver cómo funciona un poquito este programa y el primer ejercicio que es muy sencillo mirad básicamente esto funciona como cualquier editor de vídeo aquí tenemos la parte de los efectos y las transiciones aquí tenemos en la carpeta del proyecto que es donde vamos a meter los archivos que queremos incluir en nuestro proyecto y esta es una 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 sección donde vamos a tener información vale por ejemplo si yo aquí tengo un trozo de vídeo y pincho sobre ese trozo de vídeo yo aquí puedo ver los efectos que tiene activos y puedo modificarlos etcétera luego aquí esto es una ventana donde yo voy a poder ver el tanto los clips que yo tengo aquí como lo que es el vídeo total que yo estoy haciendo entonces vamos a hacer en este primer ejercicio una cosa muy sencilla que es un pase de fotografías con música de fondo vale entonces mirad cuando nosotros hacemos un vídeo normalmente vamos a querer poner una portada no una portada con con el título del vídeo o incluso nuestro nombre para que todo el mundo que vea el vídeo pues sepa que lo hemos hecho nosotros entonces aquí dentro de esta opción tenemos varias opciones que podemos utilizar vale dentro de nuestro proyecto y una de ellas es agregar un clip de título entonces aquí se abre un editor que me permite para que me permite crear un título entonces aquí con esta opción voy a crear voy a agregar un texto vale agregar texto al t es decir que si le doy a alt también puedo agregar un texto entonces si yo pincho aquí solamente tendría que escribir lo que quiero poner pues por ejemplo voy a poner fotos yo que sé vale si se supone que si vosotros hacéis el porque las fotos que utilicéis para hacer el vídeo o las podéis descargar o lo podéis podéis utilizar fotos que tengáis en el ordenador entonces si hacéis por ejemplo una presentación con fotos sobre coches pues podéis poner mis coches favoritos o mis paisajes de ensueño yo que sé lo que sea vale yo como esto simplemente es un ejemplo yo voy a poner aquí mis fotos y luego pues siempre debéis de incluir en la portada vuestro nombre entonces aquí nosotros tenemos la opción también de si hacemos esto un poquito más grande de cambiar tipo de letra vale de cambiar el tamaño colores etcétera que tenéis muchas opciones vale pues una cosa importante cuando cuando hagamos un título lo suyo es que las cosas se queden bien alineadas y dice o centradas dependiendo donde queramos que aparezcan pero por ejemplo este título si yo pincho aquí lo puedo poner justo en el centro a nivel horizontal vale si yo quisiera además que apareciera aquí en el centro a nivel vertical también podría hacerlo pinchando aquí vale vale alinear el elemento verticalmente y con el nombre pues voy a hacer lo mismo voy a pinchar aquí lo voy a dejar en el centro bueno este primer título es muy sencillo tampoco nos vamos a complicar mucho la vida y bueno de momento yo lo voy a dejar así vale como podéis ver aquí ya tenemos nuestro título creado vale y ahora a continuación del título que por cierto no lo he dicho pero esto que aquí es la línea del tiempo es la línea donde nosotros vamos a ir arrastrando el vídeo la foto lo que queramos vale incluir en nuestro en nuestro vídeo como veis aquí aparece V2 A2 V1 A1 la V viene de vídeo es decir esta es una pista para vídeo y esta es una pista para audio es decir que esto en teoría como podéis ver no me deja ponerlo aquí porque esta es una pista de audio sin embargo aquí sí que me deja vale aquí las pistas de vídeo son para elementos visibles como fotos o como un clip de vídeo pero en las de audio pero en las de audio solo puedo incrustar audio vale vale bueno pues vamos a ver cómo crear nuestro pase de diapositivas porque cadenlib tiene una opción que nos va a permitir hacerlo de forma automática mirad si le doy con el botón derecho o le doy aquí que es lo mismo voy a darle agregar clip de presentación entonces yo ahora aquí si quiero le puedo poner un nombre vale pues por ejemplo fotos luego aquí en carpeta tengo que decirle una carpeta donde yo tenga fotos vale pues por ejemplo si yo me vengo a una carpeta que tenga fotos esta de aquí le doy a seleccionar y entonces le digo que de aquí tiene que sacar las fotos para hacer lo que es el pase de diapositivas o de fotos o como queráis llamarlo aquí como podéis ver ya aparece en la foto que él ha detectado es importante además que tengáis en cuenta que aquí tenemos que indicarle qué tipo de imagen quiero que tenga en cuenta vale porque por ejemplo si yo aquí le he dicho jpg y dentro de esa carpeta hay fotos en otro formato esas fotos no las va a coger vale entonces si yo quisiera coger esas fotos pues tendría que coger un editor de imagen como el gimp y transformarlas o bueno hay muchos editores para cambiar entre formatos de imagen pero lo que quiero decir es que solo va a coger aquellas que sean punto jpg vale luego aquí la duración de fotograma es cuánto tiempo quiero que se esté visualizando una determinada foto luego aquí hay una serie de opciones yo normalmente suelo activar todas vale porque bueno esto de repetir se supone que es para que cuando llegue al final se repita de nuevo luego esto de recorte es para que recorte la foto y no se vean bandas de color negro así a los lados o por arriba luego lo de disolver y el barrido es para lo que son las el paso entre una foto y otra vale yo puedo elegir si quiero que haya una transición o no y luego aquí en animación lo que me va a hacer es digamos cuando se está visualizando una fotografía por ejemplo que se esté moviendo la imagen o que esté quieta por ejemplo el zoom lo que hace es acercar hacer un zoom o retirarlo el paneo hace que se mueva por ejemplo de derecha a izquierda por ejemplo vamos a poner paneo y zoom vale y ahora le voy a dar a aceptar bueno una cosa importante como podéis ver aquí la foto se las ha cogido y en principio no tengo opción de cambiar de cambiar lo que es el orden de las fotos entonces una manera de decirle como quiero que me ordene las fotos es por el nombre pero fijaos que por ejemplo como lo ordena alfabéticamente primero iría la foto 1 y luego viene la foto 10 porque es la foto 1 y luego viene un 0 la foto 2 iría después de esta porque el 2 va después del 1 entonces si quiero orden si quiero que me coja las fotografías en un determinado orden les puedo cambiar el nombre y ponerle foto 1 foto 2 foto 3 y si hay más de 10 pues en vez de llamar la foto 1 lo suyo habría sido foto 01 foto 02 foto 03 y de esa manera esta sí que estaría en el décimo lugar pero como a mí el orden de las fotos en principio me da lo mismo pues eso no lo voy a modificar vale pues le doy a aceptar y como podéis ver ya tengo aquí un clip de hecho con las fotos que voy a colocar aquí vale entonces si yo le doy al play bueno ahora mismo como tengo seleccionado el esto lo que se está viendo es este clip vale entonces vamos a ver ahora lo que es el vídeo como está quedando hasta ahora vale de momento se está viendo el título principal y ahora comienza el pase de fotografías vale veis como va pasando de una foto a otra de esa forma no os preocupéis si parece que a veces va un poco lento lo que sea porque el vídeo cuando se renderice luego se va a ver bien incluso además esto también tiene una cosa que está chula y es que si yo hago doble clic aquí lo puedo ver en grande en pantalla completa en pantalla completa y de esa manera pues puedo ver el vídeo más grande cómo se va a quedar a veces la definición de la imagen no es tan buena como luego cuando ya se renderice el vídeo y quede y quede perfecto vale pues en principio ya prácticamente tenemos hecho el ejercicio ya lo tenemos prácticamente terminado lo que sí que hemos dicho es que queremos que nuestro nuestro proyecto tenga música es decir yo mientras estoy viendo lo que son las fotos pues quiero que poder estar escuchando música entonces vamos a darle aquí a agregar clip o carpeta y me voy a ir a una carpeta donde tenga un archivo de música a ver aquí y este mismo vale entonces ahora esto lo voy a mover a un canal de audio se supone que cuando empiece cuando termine el título comenzará a sonar la música a la vez que estoy viendo las fotos aquí el problema que tengo es que la música dura más que el vídeo entonces voy a coger las tijeras que tengo aquí y voy a dar un corte aquí vale por cierto no lo he dicho pero aquí tenéis un zoom para poder acercar y alejar lo que es la línea del tiempo vale entonces voy a coger la flecha cojo este trocito y le doy al botón suprimir del teclado para eliminarlo como podéis ver al hacerlo un poco retirado realmente el corte lo he dado aquí pero bueno no pasa nada tampoco porque termine un poquito antes no obstante yo puedo acercar el puntero al borde y echarlo para allá y ya la música acaba justo cuando termina el vídeo además también vamos a hacer una cosa porque claro yo he pegado un corte aquí y esta canción se supone que ahí estaba sonando y se va a notar un corte brusco entonces fijaos si yo pongo aquí el cursor veis que aparece un punto de color rojo aquí en la esquina pues si yo he hecho hacia atrás eso va a hacer que la música vaya bajando poco a poco hasta hasta el final es decir va a producir un fade out o un fundido saliente que lo que hace es ir bajando el volumen poco a poco y lo mismo ocurre con las fotos o con los vídeos si yo cojo aquí y hago así lo que voy a hacer es un fundido saliente pero en este caso lo que va a hacer es fundirlo a negro o si hubiese algo por debajo a transparente vale se vería lo que hay por debajo con lo cual de esa manera puedo crear una transición simplemente de esa forma de hecho vamos a verlo bueno en principio ya lo tendríamos ya lo tendríamos hecho si queréis lo que vamos a hacer es visualizarlo completamente vale aquí está sonando la música mientras vemos la imagen espero que podáis escuchar la música gracias vale y como podéis ver cuando llega aquí se oscurece la imagen poco a poco y el audio también va bajando vale pues una vez que yo ya tengo hecho mi proyecto y ya lo tengo todo terminado como lo tengo que entregar como creo realmente mi vídeo porque esto ahora mismo está aquí dentro de cada enleave pero yo creo crear un vídeo para poder por ejemplo subirlo a youtube verlo en el móvil o mandármelo a mí para que lo pueda corregir vale pues aquí tengo un botón de procesar dentro de las opciones que tengo para procesar yo voy a coger esta opción mp4 aquí le voy a poner un nombre vale pues le voy a poner pru vale prueba lo que sea en vuestro caso pues poner ejercicio 1 vale y nada pues una vez hecho eso simplemente le doy a procesar archivo y dejo que esto termine vale una vez que termine pues ya tendremos el lo que es el vídeo creado para poder verlo para poder hacer lo que queramos con él espero que más o menos hayáis entendido cómo se hace os recomiendo realmente que utilicéis este editor de vídeo yo de hecho es el que utilizo para todo mi vídeo de youtube normalmente suelo utilizar este editor porque es bastante completo y aunque a lo mejor no es tan tan sencillo como otros editores tipo open shot y tal sí que os puedo decir que funciona bastante mejor y que tiene muchas muchas opciones y se pueden hacer cosas muy chulas con él lo que pasa es que hay que aprender a utilizarlo y en eso estamos así que cuando termine de exportarse el vídeo que ya le queda poquito lo que voy a hacer es dejaros el vídeo para que veáis lo que lo que es el resultado final y ya está y con esto hemos terminado el primer ejercicio así que por mi parte ya no tengo más que decir dejamos que termine de exportarse y nos vemos muy pronto hasta luego chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!